Suscribete sin piedra nunca representa comprensión I've been in Larvas que recorren tu espalda I've been in my spec, oh, Dio, donde estaba I've been to come, I've been in my spec Yo, come on No puede más con el track, no sabe bien lo que es ir con un sin vivir No quiero protestas más, sobrevivir Tengo los cáculos hechos, desechos estas Injurios aquí, ni vienen ni van, ¿dónde las sobran? No quiero entrar, quiero problemas con los que me doblan tierra a tragar Sin más, toys que van aplando, ejércitos, comandos, de bando en bando Estofas aligeran lo que estás aplando, esposas apretando Pa, lo que no pueden negar, por lo tanto el rimar jamás se va a acabar ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está? ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está? Ya no hay color, no tengo nada No hago más que pensar y otra cara la va a muerte Sé que me espera, creo que estoy fuera Se ríe desde la acera, ante tanto sin sentido A veces va lento, a veces no hay tiempo A veces, a veces pienso acabar con esto Marchar con ella, dejar este puzzle siempre a medias No, no puedo pararte, mirar atrás voy Vuelvo al lugar donde siempre estoy Andrómeda, estilo, cosa aparte Extraña fusión entre dolor y arte ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está? ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está? Dejen ajen ajen a que no le den Moviendo el micro donde no nos ven Entrando en tus llenas más de tiens Atravesar el horror Siempre recía hacia el elor Final del abismo de un antecesor Tú él no desciende cuando une Cunde, firme la decisión Que le quí, muerte en el andén Al final de la calle Penn Al final la partida sí Sustentor del libre que coro Honor del precesor Condena, deja soltar la rienda En la mierda chitalidad En la mierda miedo por la verdad En el control, firme la inquieta Subiendo a mí ¿Qué te da? No ve el terreno ¿Dónde está? ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está? ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ve el terreno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video.